Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy es enfrente del equipo de Sevilla en contra del Inter de Milán. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el Sevilla vencerá al Inter de Milán. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación y poco después crack en este video dejes tu buen like. Y bueno amigos, la Europa League llega a su fin con este gran partido. Partido que se jugará este viernes 21 de agosto en punto de las 2pm hora del tiempo del centro de México. Y es que el equipo de Sevilla y el Inter de Milán disputan el segundo torneo más importante de Europa. La Europa League, partido que se llevará a cabo en el estadio Red Energy en Alemania. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Sevilla, equipo que viene de vencer en las semifinales al equipo de Manchester United. Ese partido crack se veía como una final adelantada en el cual el Sevilla venció y llega a esta final convirtiéndose en el único equipo que ha llegado a 6 finales. Siendo también cracks el campeón de campeones de la Europa League. En Sevilla de 5 finales jugadas, la 5 las ha ganado y ahora esta será la sexta. Y ahora veremos que tal le va cuando se enfrenten al Inter. Por otra parte amigos, tenemos al Inter de Milán, equipo que llega a esta instancia después de vencer al Sharktar. Y en esta edición amigos, se confirmó que los dos delanteros del Inter, Laurato Martínez y Romelu Lukaku, son los mejores del torneo. Cracks, esta es la primera vez que llega el Inter a una final. La última vez que llegó a una final fue en el 2010 de la mano de Mourinho, cuando en el 2010 ganaron la Champions. Y bueno cracks, el partido entre Sevilla e Inter de Milán podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN y también por Fox Sports a partir de las 2pm hora del tiempo en el centro de México. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.